Al momento en el que se dio a conocer la enorme polémica en la que está metida Inés Gómez Montt y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, sus números en redes sociales vaya que la han beneficiado. En la plataforma de Instagram, los artistas ganan más dinero ya sea por colaboraciones o menciones. Inés Gómez Montt no es la excepción. Si bien antes de su escándalo Inés ya figuraba como una de las conductoras mexicanas más populares del país, al momento en el que se dio a conocer su enorme polémica, su número de seguidores ha incrementado demasiado en esta red social. La ex conductora de Ventaneando inició en 2021 con aproximadamente 2.2 millones de seguidores en Instagram. Para junio de este mismo año, una jueza federal le dio un amparo, pero aún así no lograron que la Fiscalía General de la República frenara el proceso en su contra y en contra de su marido. A partir de ese momento los seguidores de la conductora empezaron a aumentar. Ella cerró este año con 2.4 millones de seguidores, lo que quiere decir que 200.000 personas más la siguen en esta red social. Hay aplicaciones inteligentes o páginas web donde se puede estimar el número de seguidores que obtienen los artistas y famosos por cada día. Y es que tan solo en el mes de diciembre de este 2021, Inés Gómez Montt obtuvo más de 15.528 seguidores, aunque la media es de aproximadamente 33.000 seguidores por mes. Cuando inició su polémica, más personas comenzaron a seguir a la conductora. Por ejemplo, tan solo cuando se avisó que había una orden en contra de Inés Gómez Montt y Víctor Manuel Álvarez Puga de que las autoridades los estaban buscando para llevárselos a sus instalaciones, Inés fue la celebridad mexicana más seguida en Instagram. Las constantes notas acerca de su familia, su historia en la televisión mexicana, sus escándalos o su lujosísima amistad con la también conductora Galilea Montijo han hecho que más y más personas busquen a Inés Gómez Montt en redes sociales. En esta plataforma Inés ha publicado más de 1.400 fotos, presumiéndonos ese estilo de vida tan característico y que hasta la fecha sigue siendo de dudosa procedencia. Lo más probable es que después de este vídeo, tú mismo vayas a ver el perfil de Inés Gómez Montt. Para ver esas excéntricas fotos, en diferentes portales de internet cuando se menciona el nombre de Inés Gómez Montt enlazan directamente su perfil de Instagram. Esto hace que más y más personas la visiten en su perfil y probablemente una que otra se quede a seguirla. Instagram es una de las plataformas digitales donde actores, actrices, cantantes e influencers tienen las mayores ganancias, ya sea porque están publicitando marcas o productos o porque hacen alguna colaboración. Recientemente Dulce María visitó el programa de Jordi Rosado. Ella comentó que ganaba más dinero publicando en su Instagram alguna foto con la etiqueta colaboración o alguna insta story, que ni con el streaming que recibía su música en plataformas digitales. Este fue el muro de la fama. Dale like a este vídeo, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este vídeo. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.